Los ojos del mundo, doctor Fernando, estuvieron puestos este fin de semana en Sri Lanka, país isleño ubicado en el sur de Asia, muy cerquita de la India, cientos de miles de personas salieron a las calles de Colombo, la capital del país, para protestar contra el gobierno por la mala gestión que le ha dado a la crisis económica que afronta el país desde hace varios meses. Se dice que esta es la peor crisis que ha vivido Sri Lanka desde su independencia del Reino Unido en 1948. Los ciudadanos, doctor Fernando de Mar, cansados de las malas políticas gubernamentales, escasez de alimentos, combustibles, medicinas, cortes de luz por más de 13 horas, endeudamiento excesivo, retambiando el turismo golpeado por dos años de pandemia y fuertes restricciones, se tomaron la residencia del presidente de ese país, Cotavaya Rajapaxa. Y la vivienda también privada del primer ministro Ranil Ulcremasinga, cargo que ocupaba además desde hace apenas dos meses, pues su predecesor era el hermano del presidente Rajapaxa, es decir, nepotismo puro y duro, pero fue tanto el descontento de la gente que lo tuvo que sacar de ese cargo. La residencia, doctor Fernando, del primer ministro fue después incinerada. Los manifestantes que entraron a las residencias oficiales grabaron videos que además fueron difundidos en redes sociales de cómo se bañaban en las piscinas, cómo entraban a las habitaciones, a los despachos de ambos funcionarios, jugaban cartas en los jardines. Esta fuerte manifestación obligó a que tanto el presidente Rajapaxa como su primer ministro renunciaran a sus puestos. Esto lo anunció ayer el presidente del parlamento de ese país, Mahindayapa a Valguerdené. Además, el mismo Gotavaya Rajapaxa, doctor Fernando, confirmó esta mañana su renuncia y estará en el cargo hasta el próximo miércoles 13 de julio, es decir, hasta pasado mañana. Según reporta el diario español 20 minutos, Sri Lanka, doctor Fernando se enfrentaba a problemas de balanza de pagos desde la década de 1950. Y si había podido salvar la situación, había sido gracias a dólares obtenidos por préstamos, al turismo y también a las remesas de los trabajadores en el extranjero. Los principales acreedores de Sri Lanka son Japón, el Banco Asiático de Desarrollo y China. También la BBC informó que en lo que va a ocurrir en 2022, la inflación de ese país se ha disparado en casi el 55% y el Banco Central de Sri Lanka asegura que en los próximos meses se podría llegar al 70% de inflación. ¿Qué sigue? El Parlamento tiene el plazo de un mes, tiene plazo de un mes para elegir al próximo presidente, pero parece que eso no será tarea fácil porque el partido del presidente Rajapaksa sigue teniendo la mayoría en el Parlamento. Incluso quiero contarles que el clan Rajapaksa lleva dominando el país desde el año 2005 cuando llegó a la presidencia Maginda Rajapaksa, que es el hermano del actual presidente Gotabaya, que se había ido a Estados Unidos en 1998 y regresó ese año para apoyar la campaña electoral de su hermano. En ese entonces fue nombrado ministro de Defensa. Después, en 2019, Gotabaya llegó al poder, como les decía, en 2019, y nombró a su hermano como primer ministro. Pero lo cierto, doctor Fernando, es que los parlamentarios deberán elegir a alguien que tenga la aprobación de los ciudadanos porque si no, ya han amenazado con que las protestas continuaran. Situación gravísima en Sri Lanka, tanto por las manifestaciones en contra de los mandatarios como por una hambruna que se cierne sobre el país. Falta de turismo, falta de remesas. Lo que más o menos mantenía Sri Lanka se ha disminuido con esta pandemia hasta extremos más que preocupantes. De manera que eso es lo que está pasando en Sri Lanka.